Soy una nena rebelde, me botan de la escuela porque quemo de las verdes Encima de la profe me bajé con el conserje La directora no me quiere, voto en el patio, la armonología en el recreo con todas las menores En esa escuela me cogí hasta con los maricones Me enchiquearon la mochila, encontrán una gileta, el de cuchillo, cigarrillo y comodía con dones Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Son las mujeres, quieren singa conmigo a la mala, quieren de esa chele Quieren que yo se lo pele, que le rompan los bracieles Y que le da por el chiquito, aunque me digan que le duele Están sonriendo, pero no tienen un chele El hijo de Michelito, el que tiene los cacapele Soy yo, ustedes no corren, no matan el cuelo Soy el máximo, el meloso, la parita de todos ustedes Le doy en la escuela, le doy de donde sea, tan de la abuela Pero yo le doy su escuela, no es mal pa' que ella le duela Ella está clariza que yo mangué con Pamela Que le rompí su colito en el baño de la escuela Ella me pedía, leche, leche Ella pedía, leche, leche Nada más quería, leche, leche Y ella quería que yo se la eche Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Toquicha, toquicha Pablo Music 21 Grand Boy Cracken Leo RD Produciendo Tu meloso en la casa Diablo, toquicha, tú te pasas Tu meloso, mami, el que más pica Dame esa coquita El meloso Music